Los brigadistas de control de vectores recorrieron 405 viviendas que atiende el Centro de Salud Carlos Rugama, del Distrito 5 de Managua, en el barrio Salomón Moreno. Nosotros siempre les recomendamos a los moradores de las viviendas primeramente que nos dejen entrar a nuestros trabajadores de la salud, que ellos hacen una grandiosa labor día a día, visitando las casas, eliminando y destruyendo todos los criaderos del mosquito. Nosotros ahorita andamos en la aplicación de lo que es el abate, el cual tiene una durabilidad de hasta dos meses aproximadamente, siempre y cuando el morador. Las autoridades del sistema de salud instan a la población a continuar con las prácticas de aseo para sus hogares. Me parece muy bien, muy bien, es muy importante, sí, claro, porque así por lo menos nos ayudan, nos apoyan a nosotros también a saber cómo vamos a hacer la limpieza de la casa. Pues nosotros trabajamos manteniendo limpia la casa, bueno, si hay botellas, manteniéndolas boca abajo, haciendo la limpieza a diario, claro, para evitar el zancudo, evitar que nos vayamos a enfermar, más la niña, pues que tenemos una niña chiquita acá. Así mismo, advierten que ante síntomas como dolor de cabeza, cuerpo y fiebre, deben buscar atención médica en los puestos de salud más cercanos y no automedicarse. Abigail Benavides, TV Noticias.